A Chanel, a los 18 años en el orfanato, le ofrecen dos posibilidades, la calle o el hábito. Entonces ella decide la calle. Ella no tenía ningún interés en ser monja, como luego demostró. Pues yo creo que el micrófono puede definir la transición que hace Chanel de esa muchacha pobre de zona rural francesa a cuando empieza a tener sus primeras experiencias laborales más allá de sus primeras experiencias dentro de una sastrería. Fue lo que le dio la posibilidad, su primera aspiración, ser cantante y las primeras posibilidades cantando en clubes nocturnos de Mulán donde pudo encontrar también esos contactos que le permitieron llegar a ser lo que fue. Ella es Gabrielle Chanel, sin embargo la conocemos como Coco Chanel. La empiezan a llamar Coco. Hay dos teorías. Ella tenía un repertorio de canciones muy limitado en el sentido de ser solo una transición entre artistas principales y había dos canciones. Era una canción que hablaba sobre una mujer que había perdido a su perro que se llamaba Coco. Y luego otra canción se llamaba Cocorico. Y luego la otra teoría de dónde viene Coco es de Cocot, que es la mantenida. Yo creo que era ambiciosa y libre. Creo que ella tuvo, con esa infancia tan dura y todo ese proceso que tuvo que vivir nunca quiso volver a estar en esa situación de desamparo. Y para ella fue lo que hiciera falta. Que la ropa de Chanel funcione porque es cómoda porque la lanza en un periodo en que la mujer de repente está trabajando en fábricas de munición. Que la mujer de clase alta empiece a ver a una mujer activa también influye en cómo percibes a tu propio sexo y cómo percibes a tu propio género. La mujer está deseando también nuevas experiencias, pasar página, cambiar. Entonces en ese momento Chanel fue exactamente lo que necesitaba a la mujer de su tiempo.